Las Mesas y San Marcos en el distrito de Pejiballe, San Rafael Norte y La S, San Agustín, La Guaria, Pacuarito y Miravalles ubicadas en San Isidro del General y San Ramón Sur en Páramo. Siete comunidades de Pérez Celedón estrenaron durante este 2018 modernos acueductos gracias a la coordinación entre las Asociaciones Admiradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales Asadas y el Instituto Mixto de Ayuda Social El IMAS. Con un aporte de 600 millones de colones por parte del IMAS, se realizó la instalación y cambio de 34.935 metros de tubería para la distribución y abastecimiento de agua potable a 1.171 familias en el Valle del General. La construcción de esta red que conecta el acueducto principal o las nacientes con las comunidades se trabajó de manera articulada con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Siete Asadas de las Mesas, San Rafael Norte, La Ese, San Agustín, La Guaria, Pacuarito Miravalles y San Ramón Sur. También se trabajó en ampliar la capacidad de almacenamiento por medio de la instalación de tanques de almacenamiento de agua potable, así como la construcción de quiebra gradientes, la instalación de hidrantes y el cierre perimetral de los tanques. Gracias, gracias a esta ayuda del IMAS, tenemos el agua que realmente necesitábamos y hacía mucho porque, digamos, si lo viéramos nosotros, yo estuve haciendo, yo como presidente del acueducto estuve haciendo gestiones con otras entidades y el IMAS fue el que realmente los dio la mano. Prácticamente nuevo, total, nuevo todo, todo, todo. Y por ahorita 55, hay otras que hay que colectar todavía, pero todavía no se han colectado. Los recursos económicos provenientes del IMAS se destinaron para el pago de mano de obra y materiales y en algunos casos para el alquiler de maquinaria y gastos de implementación. Los siete proyectos contaron con el aval técnico, aporte y supervisión de la IA.